Ya, chau, a todas las noticias, 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 tantas buenas noticias. Son, vale, a ver tu presente, y le no hago arriba, a todas las noticias, bueno, a todas las noticias, el consejero del gobierno ucraniano coloca como un alto exponente del ucraniano ha afirmado que Atomica servía que ha estado sviluppado de una casa discográfica, si es cierto, una casa produtrice rusa, y, quindi, no le sembra pertinente, porque el soldi que, eh, el soldi que fano, eh, el soldi que fano van a finir en Rusia, van a finir en Rusia, y, quizás, el gobierno ruso no lleva a utilizar el propio, propio, al contrario, al trear, me, triste, un saco triste, un saco natural, ma, que, casi, ah, ah, comunque, va a irse a la casa di Aversa, casi, ma, ya la avete, ya la avete sentita, y, quizás, no menos, yo, el sonante discráfico, que vela, dirá, que vela, dirá, Comunque, en cuanto riguarda los fumos de Luke Cage, prácticamente el supereroe nero, nero, norte, nero, africano y así, no se no es verdad, pero quizás, por decirlo. Allora, un supereroe, así como que, dado que los productorios del fumito habían ideado un fumito inspirado a la gesta de este Luke Cage, sino que se basase probablemente en fases reales. Es una historia examinada, y la historia examinada tenía que entender las cosas realmente sucedidas y que estaban interesados en Freud. ¿Cuál era la víctima? Y, y, cosí. Y, como que, el resultado ha estado que, que, que la, que la, eh, i venditori, y, y, con la casa ha voto la maniamento, porque, porque, que la misma historia no debía ser messa en círculo. La motivación es que, eh, ehm, ehm, y, con la nuestra historia no debía ser así, con la nuestra historia no debía ser, Y, entonces, ¿qué podrían hacer, entonces, los racistas, raciosos, en la unidad, y así? ¿Cómo que es simblar la ancora de que lo hizo chalet, nadie?